Nosotros hoy estamos haciendo el cierre de lo que fueron las jornadas de desarrollo territorial de la niñez, adolescencia y familia, las cuales se hicieron en una primera etapa a principio de mes, los días 7 y 8. Bueno, y hoy estamos culminando el ciclo en el cual lo que se ha hecho es fortalecer los recursos humanos que tenemos en todo el territorio provincial, también de las áreas de educación y de salud, que vienen trabajando en la protección de los derechos del niño a través de los CAINAF, de los Centros de Desarrollo Infantil. Es una capacitación que se ha dado a los profesionales vinculados a tratar de fortalecer todo lo que es el trabajo con los niños, especialmente en todo lo que es el área de protección. En ese sentido hemos trabajado con lo que es el buen trato, en todo el desarrollo comunitario, cómo es el trabajo que tiene que haber entre los niños y los medios de comunicación. Hemos contado con la presencia de la Directora Nacional de Protección de las Niñas, la licenciada Elisa Macías, que, bueno, quien ha desarrollado políticas para articular e intercambiar dentro de nuestras provincias cuáles son las fortalezas que tenemos y cuáles son las debilidades. Ha sido una jornada muy provechosa porque se ha escuchado a los distintos referentes de todos los municipios y también de Capital. ¿Hay también una nueva instancia en Santiago del Estero? En Santiago del Estero se hará lo que es la instancia regional de toda la parte del NOA, que, bueno, en Jujuy, Salta, Tucumán, en Santiago del Estero, donde vamos a exponer cuáles han sido las políticas que se van a implementar en cada una de las provincias y vamos a sacar algunos lineamientos generales de toda la región. De Jujuy, si Dios quiere, van a participar 50 profesionales, así que, bueno, con muchas expectativas para empezar a generar también algunos cambios dentro de lo que es el trabajo con la comunidad en red y sobre la protección de los derechos del niño. ¡Gracias! ¡Gracias!